Amén. 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 Pero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno del amor, trae el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono nos da honor, santo, santo, santo es el Señor. Ven a por los hijos con tu poder, todo lo que existe, amore. Ven a pasar ante ti, adorando frente al mar de Cristo. La sabiduría suya es, y al que está en el trono nos da honor, santo, 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 santo. A millones proclamando mi rey, y mi voz morirá. Entre las multitudes cantar. La sabiduría suya es, y al que está en el trono nos da honor, santo, 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 santo. Y al que salen todos los canos por los santos, 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 Señor. Por los santos, 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 santos Señor, porque hoy tenemos acceso al Padre, gracias a tu sacrificio perfecto, gracias a tu resurrección, Señor, tú eres el cordero inmolado, Señor, no hacen falta más sacrificios, no hacen falta más corderos, porque tú eres el cordero inmolado, Señor, el cordero puro, sin mancha, digno, digno de recibir la gloria, lleno de sabiduría, lleno de poder, gracias, Señor Jesús, en esta hora nos unimos como iglesia para agradecerte, levantamos nuestras voces agradeciendo todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, todo lo que significas para nosotros, Señor, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, gracias, Señor, gracias, Señor, digno, 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 Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Todo lo que tuviste por Él Vencer